16 personas que viajaban en una embarcación en el Pacífico Colombiano fueron atacadas y robadas y lamentablemente terminaron abandonadas en el mar. Esto sucedió cuando viajaban de Buenaventura a Pizarro, en el Chocó. Mónica, resulta que los delincuentes se hicieron pasar por pasajeros, lo que hizo más difícil detectarlos. Afortunadamente, tropas de la Brigada Infantería de Marina, que andaban por la zona, vieron a las víctimas en la orilla del río, haciendo señales de auxilio con pañuelos y chalecos salvavidas. Es el tercer asalto de este tipo en menos de un año. Las personas informaron que habían sido asaltadas por cuatro hombres y una mujer que se encontraban entre los pasajeros, los cuales le robaron sus pertenencias, lo lanzaron al mar y se llevaron a embarcación. El personal militar les brindó los primeros auxilios y posteriormente una lancha de guardacostas. Llegó al lugar para trasladarlos al distrito de Buenaventura. Suscríbete al canal.